Ella es una leyenda. Algunos la conocen como la Doña y otros como la Devoradora de Hombres. Todos la respetan por su belleza y rudeza. Telemundo presenta a Araceli Arámbula en la novela que inmortalizó a las grandes divas de América Latina. Doña Bárbara. Yo no necesito un hombre que me ame para ser feliz. Prefiero ser temida y respetada. Pero en su destino está escrito que un hombre llegará a sus dominios para cambiarlo todo. La historia de un mito. Una mujer que lo tiene todo. Pero que al final deberá escoger entre la ambición y el amor. Doña Bárbara. Otra gran producción de Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!